¡Hola, señor! ¿Cómo está? Guardián de caza y pesca. ¿Cómo va? ¡Nada! ¿Hablas español? Sí, claro. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Solo estás aquí vendiendo algunas tortugas? Sí, pues, trabajo para un amigo del paso. ¿Tienes algún tipo de permiso para venderlas? No, yo no sé nada de eso. ¿Nada? No puedes vender las tortugas. Necesitas un permiso para venderlas. No puedes vender las tortugas. Necesitas un permiso para venderlas. A mí solo me ponen a venderlas. Aquí, en el estado de Texas, necesitas un permiso de que no traficas especies. Es un poco frustrante porque no quieren educarse y saber lo que necesitan para obtener ganancias. Es un fastidio, en especial para las personas que lo hacen bien y compran los permisos. Demuestra que no todo el mundo sigue las reglas. ¿Tienes permiso de conducir o identificación? No. ¿No tienes nada? Sí, está en el auto de mi amigo. Me puede mandar fotos. De acuerdo. Mandarán fotos de su identificación y su pasaporte. Así sabremos quién es. Estas de aquí son tortugas de orejas rojas. Las tortugas de orejas rojas son comunes y nativas de Texas. Para vender animales sin permiso es un delito menor de clase C. Cada tortuga que tiene en su poder es un delito citable, por lo que técnicamente tiene 25 delitos citables que se le emiten y cuestan entre 25 y 500 dólares cada uno. Son diferentes. ¿Qué son estas? ¿Y esta de qué es esta? Oh, pues ellos me dijeron que eran como tortugas caimán, como tipo lagarto. Johnny dice que son tortugas caimán. Sí, se parecen, sí. Pregúntale cuántas de esas vendió. Oye, ¿cuántas de estas vendiste? Solo teníamos un contenedor. Esta especie de tortugas es ilegal venderlas. Oh. Es una especie protegida. Es ilegal poseer, vender o comerciar tortugas caimán. Las tortugas caimán están protegidas porque son una especie en peligro en Texas. La gente empieza a salirse con la suya, con dos, dos, un man, tres, etcétera, etcétera, y no se sabe cuánto daño le puede hacer a la población. Documentaré todo para ti y así tendremos fotos. Muchas gracias. ¿Y su identificación? De hecho, tiene un pasaporte. Aquí puede ver las fotos. Las verificaré. 7906 S.O. Comunicaciones, habla Cameron. Hola Cameron, soy 7906. ¿Puedes verificar un número de identificación? Está bien. Sí, parece que tiene una orden de arresto. Hay gente por no tener un permiso vigente. Está bien, qué interesante, porque lo detuvimos por eso, por vender tortugas bebé. Hola. En el anexo. Sí, señora. ¿Es la señora Bailey? Sí, Chelsea. Hola. Te llamaba para ver si nos podemos reunir el día de hoy. ¿Sabes dónde está la corte, el anexo? Ah, sí. Bien, ¿podemos vernos ahí? Sí, está bien. Bien, te veré ahí. Adiós. Adiós. Mira, ahí está. Oh, oh. ¿Va a seguirnos? Está muy nerviosa. Debe pensar, no puede ser. Estamos junto a la prisión. ¿Listo? Hola Chelsea, ¿cómo estás? Bien. Estábamos esperando tu llamada. Bueno, hablé con mi abogado y me dijo que no estaba haciendo nada malo. Muy bien. Intentamos cooperar, pero como tú no, tuvimos que investigar solos. Hoy tenemos una orden de cateo para tu teléfono y voy a llevarme tu teléfono y te lo devolveré lo antes posible. Espérense, ¿van a llevar mi teléfono a hoy? Me llevaré tu teléfono. Necesito la ubicación exacta de donde estuvo. Ay, vaya. Están haciendo esto difícil. Tú lo hiciste difícil para nosotros. Es lo único que necesito decirte, es la orden de cateo. Dejaré que él hable contigo sobre las demás órdenes que tenemos. Tengo dos órdenes de arresto para ti. El dueño quiere presentar cargos por donde estuvieron cazando cerdos. Y cazar desde una lancha es un delito menor clase A. Está bien. Así que irás a prisión. Lo bueno es que tu camioneta está aquí. Puedes cerrarla y puede quedarse aquí. Depende de ti. ¿O prefieres que la remolquemos? Ay, de acuerdo. ¿Cuál? ¿Cuál eliges? Sí, dejaré mi camioneta. ¿Quieres dejar tu bolso? No puedes traer cigarrillos ni nada. Puedes traer tu identificación. ¿Y necesitas llevar algo más a prisión? Ah, no. De acuerdo. ¿Estás bien? Sí. Sé que es lo peor. Es mejor, así que sí. Te detenemos y remolcamos tu vehículo. Sí. Sí. Bien, Chelsea, por favor, da la vuelta. Manos al frente. Muy bien. Vamos a entrar. Todo está bien. Sé que debes estar nerviosa. Así es, diga. Aquí 81-16 y 81-17. Un momento. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Vinieron en el Mustang? Sí. De acuerdo. ¿Tienes su permiso en la mano, señor? ¿Cuántos años tiene? 17. Bien. ¿Tienes permiso? Ah, creí que tenía una. Si no me la dan, me llevaré a los tres. Algo está mal. Honestamente, mi permiso de pesca ya había expirado. De acuerdo. Tienes una identificación. Déjame revisarla de inmediato. ¿Pescaste algo? No aún. Bien. Ven conmigo un momento. La identificación. ¿De quién es ese auto? Es su auto. Bien. ¿No tienes permiso de conducir? 27-29, por identificación. ¿Qué fecha tenía tu permiso de pesca? Ah, expiran el 31 de agosto de cada año, ¿no? Sí, o que sea de un año desde la compra o tres días. Ah, sí, tenía el de un año, pero no lo renové. ¿Y pusiste a prueba tu suerte por si yo no venía? Sí, no quiero mentirle ni... Carl, lo agradezco. Bueno, no quiero que no pesquen, pero quiero que tengas un permiso, ¿sí? ¿Ya te han dado multas? Ah, sí. ¿Dónde? ¿Por qué te la dieron? Ah, no tener permiso, esa es una. Y de una intoxicación en lugar público, ¿no? Ah, sí, sí, así es. Sí, dejé esos días en el pasado. Tengo una novia y estamos esperando un bebé. Felicidades. ¿Sabes qué será? Sí, señor. Es un niño. El señor de ahí es mi suegro. Bien. Un momento. Párate frente a la camioneta un segundo. Ya casi terminamos. Hola, hola, soy James. Un sujeto de la revisión. Lo busqué en la página del condado Taylor. Y tiene una orden. ¿Lo suelto o me lo llevo? Tiene una orden válida. Puedo confirmarlo por no tener permiso de conducir. Sí, ¿puedes mandarla a la prisión, por favor? Por supuesto. De acuerdo. Amigo, tienes... una orden de arresto. Sí, esperaba que me dijeras. Multas no pagas. Sí, parece que debes 319 dólares. Ven aquí. Ah, ¿puedo hacer un par de llamadas antes? Puedes hacer una. Tienes que tomar algo de ahí, billetera o algo. Bien, entonces, vamos a ir a la prisión. ¿Tienes algo contigo que sea como... Cuando lleguemos ahí, será un delito si tienes drogas. Aquí será un delito menor. Sí, sí, entiendo eso. Bien, de acuerdo. Haz tu llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Tendré que ir al precinto. ¿Qué cosa? Sí, estaba pescando sin permiso. Escucharon mi nombre y tengo una orden. Ay, no, mierda. Sí, lo sé. Solo si pago los 319 dólares. Amigo, debes pagarlos allá. No puedes pagarme a mí. De acuerdo. Así que, vamos. Muy bien, de acuerdo. Tengo que irme. Tiene orden de arresto. Se irá conmigo. No, claro. No sabía eso. Sí, una multa de tránsito sin pagar. Los guardianes de caza y pesca usamos muchos sombreros. Muchas personas solo saben de la cacería y pesca y seguridad en el agua, pero no saben que somos oficiales de policía. Intentas hacer tu trabajo y el lado policial sale cuando tienes que lidiar con algo así. No puedes elegir lo que te toca. Lo que haré por ti, si un día te doy una orden y voy a hacerlo, es que tomaré cualquier multa que iba a darte y la convertiré en advertencia porque no quiero sumar más cosas. Sí, lo agradezco. Todos somos humanos. Olvido pagar la multa de tránsito. Pero todo cae bajo el alcance policial y tengo que hacer cumplir la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!